Bien, la manera que la dinámica nittoneana funciona, la filosofía inherente a ella, es un poco de este estilo. Imaginaos que tenemos dos partículas, la azul y la roja, y yo puedo establecer que las partículas tienen una propiedad que es la posición, están en un sitio, y tienen una velocidad completamente determinadas en un instante de tiempo. A partir de eso, y a partir del cálculo de estas fuerzas simples y universales, uno puede, es todo lo que necesita para saber en el siguiente instante de tiempo dónde van a estar estas partículas. Integrando esas ecuaciones de movimiento, simplemente puedo ver cómo evoluciona el sistema. Vuelvo a calcular las fuerzas, vuelvo a recalcular dónde están su posición y su velocidad. Vuelvo a calcular las fuerzas, recalculo su posición y velocidad. Y con estas reglas tan simples, hoy quizás nos parezcan simples, podemos saber la trayectoria de los cuerpos. Es decir, la posición y la velocidad del cuerpo con cualquier precisión, con una precisión absoluta en cualquier instante de tiempo. Y todo lo que necesito son las ecuaciones de movimiento, esta fuerza igual a masa por acción y estas fuerzas simples y universales que parece que gobiernan el mundo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que decía esta frase, a mí me encanta, la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dijo Dios que sea Newton y todo se hizo luz. Bien, esto también desde el punto de vista filosófico dio lugar a una corriente, que yo creo que es lo que la mayoría de la gente piensa que es la ciencia, lo cual creo que hoy en día está superado. Pero bueno, es el determinismo científico. Si una inteligencia conociera todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y todas las velocidades, en un instante dado, si tenemos una foto del universo en un instante dado, los átomos, las moléculas, todos los planetas, en realidad el futuro ya está determinado. Porque podemos utilizar estas ecuaciones de movimiento para proyectar el futuro. Y el pasado también se conoce. Esto es lo que se conoce como determinismo científico. Y, de hecho, este modo de pensar inundó, digamos, la ilustración o la manera que la gente tuvo de acometer otra serie de estudios en otros ámbitos. Bueno, ¿y la materia en sí? La materia en sí. Pues también se intentó utilizar este tipo de filosofía de la realidad para entender la materia. Los primeros químicos modernos recuperaron, Lavoisier, Proust, Dalton, recuperaron el atomismo, pero ahora era un atomismo científico. Empezaron a, pues, aislar elementos, a ver cómo estos elementos se combinaban y parecía que la hipótesis atómica era la mejor para poder explicar lo que ellos obtenían en sus laboratorios. Pero sigue siendo una hipótesis. Todavía no se había demostrado la existencia de átomos y moléculas. Por otro lado, apareció un botánico, Robert Brown, que nos vuelve a hablar del movimiento de los átomos. Este botánico lo que hizo fue analizar el polen de las flores. Si tú coges el polen de las flores, lo pones en un microscopio, le echas agua, lo que verás, y lo miras al microscopio, lo que ves es... Uy, perdón. Lo que se ve es que, como vais a ver ahora... Venga, Brown, ánimo. Lo que veis es que ese polen se mueve. Hay como un movimiento inherente al polen, que es exactamente el mismo tipo de movimiento que Titus Lucrecius nos hablaba del polvo este que atraviesa las ventanas. Esto es lo que se conoce como el movimiento bromeano. Y va a ser un siglo más tarde, en el siguiente siglo, Einstein, en su famoso año, lo que se llama el año milagroso de Einstein, en 1905, que publica cinco artículos que cambian nuestro concepto del mundo en muchos ámbitos, uno de esos artículos une este movimiento bromeano precisamente con la existencia de átomos y moléculas. Para ser que se da cuenta que a través de este movimiento bromeano podemos demostrar la existencia de átomos y moléculas. Y la explicación es muy sencilla. De hecho, esto... En Navidad estuve con mi hija en el Cuchespacio. No sé si alguna vez habéis subido al Cuchespacio. Bueno, ahí veréis que hay una máquina, no es esta máquina, pero es muy parecida, en la cual se explica el movimiento bromeano. Y básicamente lo que es esta... esta bolita verde que tenéis aquí representa... este disco verde representaría el polen. Y lo que tenemos aquí, esas bolas metálicas, representan los átomos y moléculas a una temperatura dada. Se está moviendo. Claro, nuestro nivel de realidad, nosotros no podemos apreciar los átomos y moléculas. No vemos las bolitas de acero. Lo único que vemos es la bola verde. Y a nosotros lo que nos parece es que esa bola verde se está moviendo con movimientos aleatorios. Pero en realidad lo que nos está transmitiendo es el movimiento subyacente de la materia. Y ese movimiento es debido a los átomos. Bien, si vais al Cuchespacio, recomiendo que veáis la máquina ahora con otros ojos. ¿De acuerdo? Bien, pero la pregunta es... Vale, existen los átomos, se mueven. ¿Puedo describir esa dinámica de los átomos con las mismas ecuaciones, con la misma filosofía de la realidad que describo en los movimientos de los planetas, por ejemplo? Y aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos hablando de cosas muy pequeñitas. Aquí os voy a mostrar la diferencia de escalas de las cosas de lo que estamos hablando. Aquí tenemos al señor Einstein comparado con una hoja DIN A4. ¿De acuerdo? Bien, si hacemos un zoom, lo que veremos al lado de la hoja DIN A4 es el tamaño de una hoja DIN A4 comparado con un granito de arroz. Ahora podemos comparar un grano de arroz con una bolita que es un óvulo. Y este óvulo es gigante comparado con un glóbulo rojo. Y este glóbulo rojo es mucho más grande que una mitocondria, que es un orgánulo que tenemos en las células. Y esta mitocondria, comparado con un virus, es gigante. Esto es un virus, esto es el tamaño de un virus. Todavía no hemos llegado a los átomos. Este virus lo comparamos con uno de nuestros héroes de hoy, una proteína. Y una proteína aquí, por fin llegamos ya, esto es el tamaño de una molécula de agua, y ahí ya tenemos tres átomos. Uno de oxígeno, dos de hidrógeno. Ese es el tamaño de lo que estamos hablando. Como os dais cuenta, es un viaje al mundo microscópico increíble. Podemos sospechar que la realidad esté tan unificada para que en este nivel de realidad se apliquen las mismas ecuaciones. No sé si podemos esperar que esto funcione. ¿Qué es lo que necesitamos? Esta es la pregunta que tenemos. ¿Se puede explicar el movimiento de la materia con la misma filosofía newtoniana, al fin y al cabo? ¿Qué es lo que necesitamos? Los dos ingredientes. Unas fuerzas simples y universales. Bueno, obviamente las fuerzas gravitacionales no son las importantes en el mundo de los átomos. Son más importantes otro tipo de fuerzas, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas eléctricas. Pero estas fuerzas eléctricas, la teoría del electromagnetismo se fue desarrollando en el siglo XIX y realmente, desde un punto de vista matemático, son fuerzas muy análogas a las gravitacionales. Con lo cual no introduce un cambio de filosofía en nuestra manera de jugar con estos sistemas. Lo realmente importante es la ecuación dinámica esta, la manera de calcular las fuerzas, con esto posiciones, velocidades, etc. ¿Sigue siendo válida en este nivel de realidad? Bueno, hagamos un experimento de los que hacemos nosotros, que somos químicos teóricos, eso significa que no pasamos por el laboratorio. Los laboratorios tienen la desgracia de sufrirnos cuando estamos en la universidad, pero luego nosotros derivamos hacia el mundo computacional, utilizamos ordenadores para coger todas estas ecuaciones, meterlas en un ordenador y ver lo que nos dan. Entonces, aquí tenéis una simulación de la más sencilla posible. El sistema más sencillo desde un punto de vista químico sería el que corresponde a los gases nobles. No sé si os acordaréis lo que eran los gases nobles. Los gases nobles se le llamaban noble porque no hacían enlaces químicos entre ellos. Se mantenían su estructura, eran muy nobles. Era como los nobles que no se juntaban con el populacho, pues lo mismo. Entonces, eran los gases nobles. Y lo interesante de estos gases nobles para nosotros es que el modo de interacción entre ellos, puesto cogido entre comillas, no es de tipo químico, no van a compartir electrones. Entonces, las fuerzas que hay entre ellos se pueden calcular de una manera muy sencilla. ¿De acuerdo? Hablaríamos de enlaces entre comillas físicos más que químicos. Y lo que podemos hacer es coger las ecuaciones de Newton y seguir esa misma receta que os he dado antes que veíamos estas bolitas moviéndose por la pantalla. Y esto es lo que se obtiene. Esta es una simulación. Yo me acuerdo si puse 256 o 512 bolas de argon. Pero bueno, las que sean, que se puede hacer hoy en día. De hecho, lo hice en ese bicho de ahí, en el portátil. Esto no tiene nada. Y lo que veis, no sé si os recuerda algo. ¿Recuerda lo de Cucha Espacio? ¿Veis cómo se está moviendo, cómo se están chocando unas con otras? ¿Sí, no? ¿De acuerdo? Bien, vale. O sea, tengo una película muy bonita. Pero ¿cómo puedo ver si esta película me está describiendo mi realidad? Bueno, lo que tenemos que hacer es comparar con el experimento. Por ejemplo, una cosa que uno puede hacer es coger este gas de argon y hacerle perrerías. Por ejemplo, le cambio la temperatura, le cambio el volumen y mido la presión, experimentalmente. O mantengo la presión y el volumen fijo y le mido la temperatura. Cosas que yo puedo medir. Y esto que yo puedo medir puedo compararlo con lo que sale de mis simulaciones. ¿De acuerdo? Para ello lo que hay que hacer es coger de esta película que hemos visto, coger los fotogramas diferentes, coges un fotograma y por ejemplo calculas la presión para ese fotograma. Coges otro fotograma, le calculas la presión. Otro fotograma. Otro, 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 otro. Y al final calculas la media de lo que te da. Por ejemplo, la media de la presión. Y realmente coincide con el experimento perfectamente. Con lo cual, parece que las cosas van bien. Y en el camino aprendemos una cosa. Que un estado macroscópico, lo que tú percibes, porque tú en un laboratorio lo que mides es una presión, mides un numerito. ¿De acuerdo? Es en realidad un promedio de millones y millones y millones de configuraciones microscópicas. Es decir, en cierta manera vivimos una realidad estadística. Se ve un poco como los políticos, ¿no? Que en cierta manera no les importa tanto lo que vote un votante, sino lo que les importa es lo que vote una media de votantes. ¿De acuerdo? Les importa más el estado de opinión. Pues aquí somos nosotros un poco con respecto a la realidad. Nos importa lo que le ocurre a la media de la realidad, no tanto una configuración microscópica dada. Bien, esto de hecho se puede comparar muy bien con lo que nos decía el poema este que os ponía al principio de Lucrecio, en el cual decía que la realidad experimenta con diferentes configuraciones de la materia y a partir de estas diferentes configuraciones emerge todo lo que nuestros sentidos entienden como realidad. ¿De acuerdo? Es la misma idea. Bueno, perfecto. Parece que la mecánica Newtonian está funcionando. Esto es sencillo. Se puede correr en un portátil. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema es que existe la química y que realmente lo que estamos intentando explicar no son solo átomos, sino son moléculas. Y las moléculas, lo que vamos a tener son lo que muchas veces no os hayáis visto moléculas representadas así, son estos palitos que ponemos aquí. Son los enlaces químicos entre los átomos. Y para explicar esos enlaces químicos uno tiene que preocuparse de cosas que todavía son más pequeñas que los átomos, que son los electrones. ¿Dónde están los electrones en tu sistema? ¿De acuerdo? Y pues los físicos del principio del siglo XX empezaron a intentar entender también la estructura electrónica primero de los átomos como sistemas planetarios. Había funcionado todo tan bien con Newton. ¿Por qué no poner, pensar que bueno, pues tienes un núcleo aquí, tienes un electrón orbitando en torno al núcleo? Y estos modelos fallaron estrepitosamente. Y aquí es donde se nos empieza a fastidiar toda nuestra filosofía newtoniana bien construida. ¿De acuerdo? La razón es la revolución cuántica. La revolución cuántica es una revolución del pensamiento físico, desde luego. Y creo que ha tenido muchas contribuciones a nuestro tipo de pensamientos. Y lo que ocurre es, esta revolución cuántica, desde luego, va a atacar nuestro sentido común en muchas situaciones. Pero, aunque os parezca increíble, esta suposición que hemos hecho de que las cosas tienen una velocidad y una posición determinadas con precisión absoluta, cuando vamos al mundo microscópico, no es cierta. Las partículas microscópicas no tienen una posición y una velocidad determinadas con precisión absoluta. Con lo cual, se te cae todo el edificio newtoniano, porque si las cosas no tienen una posición y una velocidad absolutamente determinadas, pues nuestro mundo deja de ser determinista. Nuestro mundo tiene una naturaleza probabilística. ¿De acuerdo? Una naturaleza intrínsecamente probabilística. El propio mundo microscópico. Y nuestra dinámica newtoniana pues va a fallar cuando estamos en cosas tan pequeñitas como un electrón. Tenemos que daros cuenta de lo siguiente. Entonces, ¿habéis visto a Einstein comparado con un átomo? ¿No? Eran realmente pequeños los átomos, comparado con Einstein. Pues hay tanta diferencia de escala entre Einstein y un átomo como de un átomo a un electrón. ¿De acuerdo? Bien. Las buenas noticias es que en el siglo XX, en la década de los XX del siglo pasado, pues se descubrió el formalismo matemático que nos podía describir perfectamente este tipo de realidad cuántica. Hay varios formalismos pero los químicos más utilizamos en una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger. ¿De acuerdo? Y es una ecuación que, como digo, el formalismo matemático está muy bien establecido. Lo utilizamos todos los días, no solo en nuestro grupo sino en los físicos y tal, y funciona a la perfección hasta donde podemos saber. Hasta donde han llegado los experimentos. Ahí no está el problema. Uno de los problemas que hay con esto es que la interpretación es un poco más complicada. Aquí todavía hay ciertas cosas que no sé si habéis oído un poco porque a veces estas cosas se oyen. Dualidades, onda-partícula, qué es una función de onda, estados de superposición, entrelazamiento cuántico. Estas cosas a veces se oyen no en contextos muy adecuados pero se oyen. Y sobre esto, todavía la interpretación ya en sus orígenes fue objeto de un acalorado debate por ejemplo entre Einstein y Bohr que fue uno de los fundadores también de la mecánica cuántica. Y todo esto hay todas unas cuestiones filosóficas realmente muy interesantes sobre las que hoy no voy a entrar. Pero no puedo resistirme también a deciros un poco que tengáis cuidado porque uno oye verdaderas barbaridades sobre la cuántica por ahí porque la cuántica también ha sido cogido como una especie de palabra tote para venderte cualquier cosa. Si, por ejemplo, uno puede encontrar cosas como esta, física cuántica cursos gratuitos el universo funciona como una gran computadora bueno, nosotros utilizamos computadores pero no en este sentido hay que presionar las teclas adecuadas para obtener lo que se desea. Bien, lo que determina nuestra realidad son nuestras creencias con lo cual no sé por qué nos pasamos cuatro años haciendo el doctorado porque podríamos simplemente ver, en realidad ya lo tengo pues ya, ¿no? Y aquí ya el mejunje es total, ¿no? Conocimiento es totalmente nuevo sobre el universo alfa omega, la música, el color, ¿por qué no? Los niveles de la vida venga, quinta dimensión venga, ¿qué va? Tía, tía, tía por ahí, ¿no? Y, es verdad, esto te lo encuentras te lo encuentras te lo encuentras tanto que el otro día es que esto creo que hasta lo he comprado porque ahora que me doy cuenta estuve buscando cosas como esta y el otro día me compré lavavajillas y es que son igual tienes una bolita ahí en medio tienes estas bolitas para lavavajillas lo que no me había dado cuenta es que pone quantum no sé qué significa eso un lavavajillas quantum por supuesto también en estado líquido el quantum este debe ser más poderoso porque es quantum 55 bueno, bueno este quantum coaching uno se puede ganar la vida mucho mejor que nuestro grupo de química teórica yendo a casa y haciendo pues eso, ¿no? aconsejándote en plan cuántico que no sé muy bien lo que quiere decir bueno, este también me gusta mucho los quantum chakras pues por supuesto entramos en la facultad y lo primero que nos enseñan hay una asignatura de chakras y otras de quantum para luego juntarlas esto estoy muy cabreado porque yo soy doctor en química cuántica lo cual no sé si quiere decir que soy un quantum doctor pero al parecer un quantum doctor tiene unos poderes de la hostia porque tiene poder para healing curativo y el que me conoce bien ya sabe que yo soy el tío con más achaques del mundo o sea que algo debía hacer mal en mis cursos de cuántica y aquí tengo que decir que esto estoy muy cabreado con mi director de tesis que está ahí sentado porque me he dado cuenta de que si hubiera aprendido bien y me hubiera enseñado bien física cuántica tenía que ser rico y no lo soy no lo soy desgraciadamente no lo soy con lo cual como veis hay un abuso de la palabra cuántica de acuerdo que también hoy me gustaría un poco a siente de bromas pues advertiros que no os lo creáis bien parte de ese de ese de ese abuso viene de este tipo de argumento falaz que lo vais a encontrar muchas veces en este tipo de charlatanería cuántica esto es serio el universo subatómico lo que os estoy explicando esto de los electroncillos y esto funciona según leyes diferentes que el mundo macroscópico cotidiano por eso no es tan sencillo como extender el newton a entender la estructura electrónica de los átomos pero aquí es donde viene el argumento falaz por lo tanto el mundo macroscópico dicen los que se aprovechan de esta palabra por lo tanto el mundo macroscópico cotidiano funciona según las mismas leyes que este mundo microscópico no bueno sin más volvamos al objeto de la charla y simplemente y simplemente decir que la cuántica funciona y donde lo vemos es que podemos describir perfectamente la estructura electrónica de los átomos los átomos en vez de hacer esas bolitas circulando nosotros los representamos así son nubes de probabilidad de encontrar el electrón en torno a un núcleo el núcleo como es mucho más pesado todavía en el núcleo estamos ahí como en la frontera que si lo podemos tratar con newton si podemos pensar en un núcleo como solemos pensar en nosotros como cosas que tienen una posición y una velocidad determinadas perfectamente pero el electrón ya tenemos que representarlo con este tipo de nubes electrónicas y nosotros los cuánticos nos pasamos la vida calculando este tipo de nubes electrónicas pues para átomos para moléculas etcétera a partir de esta ecuación que la describe perfectamente bien así las cosas bien tenemos una ecuación que lo describe que describe toda la química en esta ecuación describe toda la química ¿dónde está el problema? pues bueno el problema ya lo estableció Dirac en el año 1929 otro de los grandes fundadores de la mecánica cuántica entonces él dijo algo así esta frase que es muy famosa que tiene una primera parte en que dice que las leyes fundamentales necesarias para entender una gran parte de la física y toda la química se conocen perfectamente bien no era de Bilbao pero podría haberlo sido básicamente sobre todo porque luego además después de esta coma viene viene lo curioso ¿no? luego admite que la única dificultad es que estas ecuaciones son demasiado complejas para ser resueltas de hecho solamente se puede resolver exactamente para moléculas o átomos para sistemas que tengan un electrón no sé si os acordáis de la tabla periódica que ahí estaban los átomos no todas las moléculas pero los átomos solo hay una uno de esos cuadritos que solo tiene un electrón que es el hidrógeno con lo cual esto es como si alguien te dijera mira aquí tienes en este libro todos los secretos de la química no hace falta que estudies ni química orgánica ni inorgánica ni nada tú te coges este libro que pone mecánica cuántica abres el libro y puedes leer toda la química por ende toda la biología y tal pero solo puedes leer la primera página no te dejo leer lo demás lo demás lo puedes leer pero está borroso lo siento tendrás que poner unas gafas para intentar ver lo que pone ahí aunque sabemos que lo que pone ahí es lo que puedes saber sobre tu sistema y bueno esa es la situación claro esas aproximaciones que tenemos que hacer para aplicar la ecuación de Schrödinger a sistemas moléculas como químicos es lo que yo estoy interesado pues pues vale cuesta resolverlas y solamente ha sido posible pues con el advenimiento de los ordenadores y por eso es una disciplina que a partir de los años 80 pues despegó bueno y nos echamos al monte por ejemplo gracias a esta ecuación y a las aproximaciones que hacemos la manera que nosotros tenemos de ver la química las moléculas tiene que ver con cosas así esto es lo que nosotros llamamos superficies de energía potencial que el concepto es muy sencillo de entender son cómo varía la energía de un sistema con respecto a diferentes geométricas aquí he cogido un sistema químico muy sencillo tres atomitos y depende de dónde pongo este átomo la energía del sistema va a cambiar ¿no? ¿sí? entonces los átomos las moléculas estables son en este tipo de montaña son los valles ¿veis? aquí hay un valle en que la molécula está así aquí hay un valle en que la molécula está de una manera angular aquí hay otro valle que este hidrógeno que está en este lado está ahora para el otro y nosotros de alguna manera es una manera que tenemos de visualizar la química es un poco pues eso no sé si os gusta ir al monte o os gusta ver mapas no sé si os gusta ver mapas pues es lo mismo tú cuando vas al monte tienes cosas como esta ¿no? tienes valles normalmente los pueblos están en los valles y cuando quieres ir de un valle a otro valle normalmente evitas las montañas vas a través de estos camiones que hay por aquí pues nosotros hacemos lo mismo estos valles en nuestro caso son lo equivalente a las moléculas que son estables y nosotros de alguna manera se nos puede llamar de una manera un poco poética como los cartógrafos de las moléculas con los senadores y con la ecuación de Rodinger vamos viendo cómo son esos valles para los sistemas químicos y hoy en día ha llegado esta tecnología a un nivel que podemos ver valles que nadie ha visto proponer a la gente que sintetice valles porque sabemos que están ahí y todavía los experimentales nunca han sintetizado moléculas así etcétera y el primero el primero de alguna manera que se empezó a dar cuenta de la potencialidad de la mecánica cuántica para analizar estos valles fue Linus Pauling Linus Pauling en el año 1931 publica un artículo que yo creo es un poco el que da nacimiento a nuestra área científica en este artículo lo que dice se titula de la siguiente manera la naturaleza del enlace químico para un químico no hay nada más importante que entender el enlace químico la naturaleza del enlace químico a partir de los resultados obtenidos de la mecánica cuántica ¿para qué? para analizar estos valles y ver en esos valles qué estructuras tienen las moléculas claro esto fue muy atrevido porque estamos en el año 31 todavía no hay ordenadores se tenían que hacer un montón de aproximaciones y solamente se podían analizar sistemas pequeñitos pequeñitos realmente era era un trabajo increíble y aquí es donde viene en acción bueno él publicó un libro que se llamaba precisamente con este nombre la naturaleza del enlace químico que también dio un poco pistolestazo de salida a lo que es nuestra área científica y este libro precisamente pues lo leyó Martin Carplus cuando era joven aquí tenéis a Carplus con el que yo lo hice el postdoc y Carplus se fue a hacer el doctorado con Linus Pauling precisamente en aplicar la mecánica cuántica a entender la química hay que decir una cosa también esto a veces la gente no se da cuenta del carácter multidisciplinar de la ciencia pero incluso hoy en día bueno está claro pero incluso entonces Linus Pauling no era ni físico ni químico era bioquímico pero él reconoce ahí es capaz de reconocer en un área científica que en teoría es muy diferente a la suya la potencialidad para para entender el objeto de su experimento y claro al principio lo que pueden hacer son cosas muy pequeñas este es el sistema en el que Carplus hizo su tesis es también pues eso una moleculita vamos que son tres atomitos comparado con una proteína que tiene miles y miles de átomos como luego veremos pues esto no era nada pero gracias a estos descubrimientos y lo que aprendieron con este tipo de sistemas por ejemplo fueron capaces de describir los puentes de hidrógeno los puentes de hidrógeno son algo muy importante por ejemplo el agua es que el agua a temperatura ambiente es líquida hemos tenido el temporal con lo cual si no fuera líquida no nos hubieran fastidado los puentes pero claro el agua por ejemplo es menos pesada que la molécula de nitrógeno la molécula de nitrógeno no hace olas que destrozan puentes la tenemos aquí en el gas ¿por qué el agua es líquida si es menos pesada? no el N2 N2 o H2 ¿no? 18 N2 ah bueno si tienes razón pero bueno casi casi ahí he metido la pata tienes razón si tienes razón pero bueno lo que explica que el agua sea líquida con respecto a su peso molecular no debería ser tal lo que explica esto es precisamente estos enlaces por puentes de hidrógeno y precisamente estos son los tipos de sistemas que ellos empiezan a tratar con la cuántica para entender cómo se forman y también el otro tipo de sistemas que empiezan claro yo estaba pensando en el O2 bueno enlace peptídico también enlace peptídico yo tengo unas proteínas las proteínas son un conjunto aminoácidos un aminoácido otro imaginaos que vosotros sois cada uno aminoácido y ahora os unís os unís a partir de un enlace que nosotros llamamos enlace peptídico y entonces lo que descubre también Linus Pauling es que este enlace peptídico tiene que ser plano a partir de estas nubes electrónicas que él puede calcular para este tipo de sistemas y con estas dos piezas de información y bueno con más cosas pero con este tipo de piezas de información son sistemas pequeñitos y tal y con la información experimental que venía de los rayos X de los rayos X consiguen empezar a solucionar el problema de la estructura en biología por ejemplo empiezan a resolver Pauling, Corey y Branson resuelven que las proteínas uno de los motivos de plegamiento principales es la hélice alfa ¿de acuerdo? unos años más tarde más famoso quizás es lo de Watson y Crick que descubren la doble hélice de ADN pues todo este tipo de investigaciones junto con los rayos X que era digamos la información experimental principal ayuda a que la biología empiece a mirar a la estructura a la estructura de las biomoléculas para entender la función digamos los años 50 60 la década o las décadas de la biología estructural la estructura de una macromolécula me da su función para entender esa estructura tengo que entender estos componentes puentes hidrógenos más efectivos para ello puedo utilizar la cuantina ¿de acuerdo? pero debido a las limitaciones que había entonces daos cuenta que hay otra cosa los rayos X te dan una estructura lo que podíamos hacer entonces era hablar de una estructura con lo cual la gente piensa en estructuras fijas y analiza su realidad en función de estas estructuras fijas en el espacio y aquí Carplus en un artículo de revisión que bueno publicó en el 2006 habla de que el que le volvió a hacer pensar en el poema de Lucrecius sobre el movimiento de los átomos fue estas famosas conferencias de Feynman en física Feynman fue uno de los grandes físicos del siglo del siglo XX una personalidad muy carismática y con una intuición tremenda y él le leyó en estas conferencias la siguiente frase ciertamente no hay campo en el que se esté haciendo más progresos y en tan frentes diferentes como la biología y si tuviera que decir cuál es la asunción o la suposición más importante y la que nos lleva a entender la vida es que todo está hecho de átomos todo está hecho de átomos pero lo siguiente es lo que la piedra que faltaba y es que todo lo que las cosas son se puede entender a partir de algo que podemos traducir como del baile de átomos pero dados cuenta es la contradicción uno lee esto y dice dónde está el baile de átomos yo lo que tengo es una estructura fija en el espacio que me explica la función de una determinada macromolécula faltaba la dinámica del sistema claro faltaba la dinámica porque era muy difícil de resolver este problema y lo que hace Carblus es coger y se vuelve al sistema más sencillo posible una reacción de las más sencillas posible entonces sería una reacción muy sencilla que sería la molécula de hidrógeno HH y le acercamos un átomo de hidrógeno le acercamos un átomo de hidrógeno y el otro H que hay aquí se va una reacción muy sencillita aquí tenéis la montaña los montes que describe esa reacción sin entrar en detalles pero él hace esto en esos tiempos es imposible resolverlo cuánticamente pero él hace la siguiente suposición la siguiente aproximación los núcleos son más pesados que los electrones el núcleo de hidrógeno que sería el núcleo más ligero de todos aún así es unas 1836 veces más pesado que un electrón luego vale necesito la cuántica para describir el electrón pero el núcleo puedo considerar todavía que es lo suficientemente pesado como para que lo pueda tratar a la Newton es decir asociarle una posición y una velocidad determinada y analizar esa dinámica digamos a la forma clásica y él hace este estudio y realmente ve que sí y es una manera mucho más económica a nivel de cálculo de resolver los sistemas y entonces deciden que por qué no tratar proteínas claro lo que pasa es que las proteínas tienen enlaces enlaces químicos y hemos dicho que los electrones no podíamos tratarlos con la mecánica newtoniana pero aquí se se publican unos trabajos de Allinger, Lifson y Seraga en el que establecen lo siguiente mientras tú no rompas enlaces mientras tú lo único que estés haciendo es mover los átomos pero sin romper estos palitos lo que nosotros los químicos diríamos mientras no hagas reacciones el sistema se puede describir de una manera extraordinariamente simple con unas fórmulas muy sencillas son las mismas fórmulas que describen cómo se mueve un péndulo que es una física muy sencilla de calcular y con ese tipo de fuerzas fuerzas lo que llamamos nosotros osciladores armónicos que son equivalentes a acoplar péndulos junto con esas otras fuerzas que habíamos antes las mismas con las que se reconocían los árboles o las fuerzas eléctricas uno tiene una manera y utilizando las ecuaciones dinámicas de newton uno tiene una manera muy sencilla muy fácilmente programable o lo que se podía hacer en aquella época por ejemplo de tratar estos sistemas y así ellos realizan en el año 1977 pues la primera dinámica la primera dinámica de una proteína bueno claro con todas las limitaciones con todas esto hoy en día se parece a una proteína con un huevo o una castaña pero no utilizan disolvente de la fase GAR unas aproximaciones que lo planteas así y básicamente ellos lo que hacen es en ese artículo coger esta proteína que es como en vez de cualquier proteína es como un espagueti todos hemos comido espagueti en vez de un espagueti lo cogen y propagan cogen el espagueti y se lo meten a newton y a ver qué pasa y lo que corren son 9,2 picosegundos de dinámica esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta las escalas de tiempo que estamos hablando para nosotros a nuestro nivel de realidad un segundo es poco ¿no? espero un segundo es poco ¿no? bien pero para una proteína es toda una vida de hecho todavía no somos capaces de simular un segundo de una proteína por muy pequeñita que sea no somos capaces de llegar a un segundo y esto luego lo que hicieron fue mucho menos 9,2 picosegundos ¿qué es un picosegundo? un picosegundo si coges un segundo divídelo en un millón de millones de trocitos estamos hablando de poco tiempo ¿no? coges uno de esos trocitos ese es un picosegundo y aún así para poder hacer ese cálculo de un picosegundo necesitas del orden de mil estructuras evaluar mil veces la fuerza entre todos los átomos y proyectar mil veces las ecuaciones de newton para estos cálculos hicieron del orden de 9.200 estructuras 9.200 veces que venga ¿os acordáis las cuatro cosas que he puesto antes? ¿no? las cuatro pelotillas eso 9.200 veces y eso fueron cálculos que abrieron una nueva pues una nueva era en este tipo de ciencia ¿no? fue la primera dinámica de una proteína y bueno ¿qué es lo que ven? pues realmente ven nada simplemente está el espaguete así y lo que se ve después de 9,2 picosegundos es que está así pero no es tan importante eso sino el cambio de mentalidad que esto supone las proteínas no son algo rígido las moléculas no son algo rígido todavía las dibujamos tú vas a las clases de química y todavía seguimos dibujando las moléculas como algo rígido no son algo rígido se mueven y esto es lo que él dice que gracias a esto cambió la mentalidad de biólogos y de la gente estudiando este tipo de sistemas el movimiento es importante estas cosas se están moviendo y hasta entonces no habían pensado sobre ese movimiento bueno ¿podemos olvidarnos totalmente de Schrödinger? pues no cuando hay reactividad cuando estamos rompiendo y formando enlaces ahí tenemos que utilizar la ecuación de Schrödinger se nos encadecen mucho los sistemas pero aquí es donde entran los otros dos primos Nobel Warshall y Leavitt que ellos establecen que en realidad eso ocurre y no voy a entrar mucho en detalles normalmente ocurren partes muy pequeñitas de su sistema con lo cual tú puedes tratar una parte de su sistema donde ocurre la reacción donde estás rompiendo y formando un enlace con los métodos con la ecuación de Schrödinger lo que nos resulta caro con estas nubes electrónicas etcétera pero el resto del sistema el resto de miles de átomos puede seguir pensando a la Newton ¿de acuerdo? bien pues gracias a esto se puede y a los métodos que ha ido desarrollando el grupo de CARPLUS a lo largo de pues de de estos años hemos podido estudiar un montón de de pues un montón de fenómenos que ocurren a diferentes escalas temporales en las proteínas ¿no? básicamente aquí tenéis aquí os voy a mostrar para que veáis un poco la complejidad de esto esto es una proteína y aquí todo esto que veis aquí como moscas como esto de aquí pero en la pantalla son moléculas de agua ¿de acuerdo? entonces básicamente tú lo que tienes cuando propagas las ecuaciones de Newton es básicamente una cosa así realmente cuesta un poco es como algo muy complejo ¿no? estas millones bueno miles y miles de interacciones moviéndose según la dinámica nittoniana pero lo lo guay del tema lo interesante del tema es que de estos movimientos que en principio parecen caóticos que no lo son pero en principio parecen caóticos vamos a ver cómo emergen movimientos colectivos cómo las cosas se organizan en movimientos colectivos que al final nos van a explicar la función que entienden estas moléculas en entornos biológicos bueno esto os lo pongo aquí para que veáis una idea de lo que era el grupo de Carplus esos somos los Carplusianos que nos llaman tengo el honor de estar por aquí es lo más cerca de estar de un premio Nobel con lo cual le tengo que ponerlo obviamente pero lo pongo por dos cosas esto es para transmitiros el primero el tamaño de grupos de los que estamos hablando bueno estos son 50 años Carplus tenía dos grupos uno en Harvard y otro en Estrasburgo que yo me incorporé pero estamos hablando de lo que él nos llama los Carplusians los Carplusians del orden de más de 200 estudiantes de doctorado y que somos los que hemos ido desarrollando estos estos métodos y lo otro que quería transmitiros es que el carácter tan multidisciplinar yo cuando estuve en su grupo de Estrasburgo bueno cuando yo estaba con él en su grupo de Estrasburgo éramos como 10 y en Harvard eran como 20 entonces éramos como unos 30 y había yo era químico había físicos había biólogos había algún matemático perdido por ahí y había un médico que ahora hoy en día es un oncólogo en Suiza que utiliza o sea quiero decir que era un carácter multidisciplinar tal que claro que haya conexión que se creaba entre diferentes ámbitos al final es necesario para entender una misma realidad y por poneros algunos ejemplos de las cosas que uno puede ver con este tipo de técnicas y por qué eso cambia nuestra manera de ver las cosas pues voy a seguir un poco lo que dice Carplus en este artículo de que bueno a nosotros los carplusianos nos llaman sus hijos científicos y él habla que luego nosotros hemos ido a otras universidades por ahí y hemos formado nuestros propios estudiantes de doctorado y que bueno que esos son sus nietos científicos entonces yo he elegido a mis tres nietos mis tres hijos científicos no sé si bueno aquí hay una además la que bien ha salido para mostraros algunos ejemplitos para que veáis un poco al fin y al cabo qué tipo de cosa obtenemos aquí tenemos a Johnny Mujica que fue mi primer estudiante de doctorado y con él lo que estamos haciendo últimamente es estudiar esta proteína que veis aquí esta es una proteína esto está mal falta una serum transferina la transferina esta es la proteína encargada de coger el hierro y meterlo a la célula ya sabéis todos que el hierro no sé ¿habéis tenido anemia? es de las pocas cosas que no he tenido pues puede ser porque os funciona mal esta proteína esta proteína tiene aquí dos dominios y una especie como de bisagra ahí lo que está en verde y eso que veis ahí es el metal entonces esto es como no sé si fuisteis aficionados a las máquinas de marcianitos cuando erís pequeños ¿se acuerdan del comecocos? es que tuve una infancia un poco difícil sí vale pues esto es lo mismo esto se abre pilla el metal lo mete dentro de las células si esto te funciona mal anemia ¿de acuerdo? y nosotros estamos analizando esto porque hay a veces que se confunde y en vez de hierro te mete un metal que a ti no te interesa por ejemplo el aluminio es un proyecto que estamos desarrollando ahora ¿no? te mete en aluminio mal porque aluminio tu cuerpo no lo quiere pero a veces se confunde esta proteína y entonces mete aluminio en vez de hierro bien entonces ¿qué es lo que podemos saber con las dinámicas? pues podemos intentar entender cómo reconoce un metal y no otro esto por ejemplo sería una dinámica de este sistema aquí otra vez tenéis todas estas moscas que hay alrededor son las moléculas de agua que al final es lo más difícil de simular en verde está la proteína y ahí un puntito el metal ¿no? para que se den una idea la complejidad y en este caso por ejemplo estos estudios son bastante estándares hoy en día corremos del orden de 100 nanosegundos esto significa al segundo no llamamos ni de un nanosegundo sería pues eso 10 a la menos 9 segundos bueno es decir para hacer estos cálculos necesitamos evaluar del orden de 100 millones de estructuras y este sistema se compone de 5.000 átomos componen la proteína 40.000 átomos son el agua y como estamos en Euskadi también le echamos un poquito de sal que son los contrayones para que no quede soso era un chiste y y esto es lo que compone el sistema fijaros lo que avanza esto de Carpools que empezó con 3 atomitos estamos hablando de un conjunto de casi 50.000 átomos en que evaluamos las fuerzas que hay entre 50.000 átomos del orden de 100 millones de veces y estas son dinámicas que son hoy en día bastante estándares ¿de acuerdo? claro obviamente ¿dónde hacemos esto? con lápiz y papel lo hacemos en ordenadores por ejemplo unos ordenadores que utilizamos es un clúster se llama Ariña que es el clúster de ordenadores más grandes de Euskadi y utilizamos clústeres pues por todo el mundo el de IPC también tiene su propio clúster también alguna vez hemos utilizado el Mare Nostrum no sé si os suena alguien Mare Nostrum ¿sí? también normalmente los químicos cuánticos somos bastante odiados en los centros de supercomputación porque normalmente los saturamos ¿eh? los saturamos ¿eh? pero siempre hay que tener en cuenta lo siguiente ¿no? me gusta bastante ¿no? cuidado esta máquina no tiene cerebro utiliza el tuyo hay que tener mucho cuidado porque la computadora no te dice nada que tú no le hayas metido en el sentido de que tú estás basando tus teorías tú estás basando tus programas tus algoritmos en una teoría tienes que siempre estar comparando con el experimento para estar seguro de lo que tú estás viendo al fin y al cabo tú estás viendo tu teoría no la realidad para estar seguro de que esa teoría corresponde a la realidad ¿no? entonces ¿eh? sí, sí voy a acabar rápido no te preocupes no, no, no sí, sí pregunta tú dices que los núcleos se pueden tratar como si fueran dentro del mundo de minutos los núcleos más pesados seguro el hidrógeno puede usted nuestras dudas hay por ejemplo una cosa que se llama efecto túnel bueno sí luego los enlaces se tratan con la ecuación de Rödinger depende si se van a romper necesitas utilizar la ecuación de Rödinger si no se van a romper puedes utilizar ecuaciones más simples ¿y la molécula también? la molécula es el conjunto de las dos cosas ¿se trata con todos los postulados de Newton también? sí es una dinámica esto que estamos haciendo aunque es dinámica puramente newtoniana sí tenemos de todo tenemos de todo o sea el mérito de estos es que combinan por eso son lo que venía al principio de métodos multiescala y bueno diferentes tipos de métodos para entender esta realidad es eso porque a ver lo que en realidad deberíamos aplicar la ecuación de Rödinger a todo deberíamos aplicarlo eso es imposible es una aproximación efectivamente es una aproximación son aproximaciones que nos permiten pues computar sí más fácil y también bueno esto a lo mejor es discutible pero desde mi punto de vista también nos permiten entender la realidad desde una óptica newtoniana hasta donde podamos porque luego hay cosas que no por ejemplo el hecho que tú me estés mirando ahora y viendo hay un efecto cuántico hay cómo interacciona la radiación con una proteína que tú tienes en tu retina que se llama el retinal entonces eso no podríamos escribirlo con Newton necesitamos introducir los efectos cuánticos de cómo interacciona la radiación con la materia o sea la cuántica la cuántica es lo que existe lo que pasa es que Newton es una aproximación si quieres que funciona cuando las masas son más grandes son resultados afectables sí tú luego lo comparas con el experimento por ejemplo depende de qué experimento pero puedes comparar la estructura con datos experimentales o puedes comparar si sabes que hay una afinidad determinada de un complejo por otro lo puedes comparar con cosas que se obtienen experimentalmente por eso lo de que cuidado de utilizar el cerebro porque tenemos que ser conscientes que estamos en una aproximación efectivamente y hay veces que va a fallar esa aproximación el ejemplo más típico bueno uno de los ejemplos típicos puede ser los protones o sea el núcleo de hidrógeno a veces se transmiten o se mueven o pasan de un átomo a otro por una cosa que es puramente cuántica que se llama efecto túnel efecto túnel a nivel macroscópico a nivel es como si yo me lanzo contra la pared y la atravieso pues eso está ocurriendo todo el rato en las proteínas cómo se transfieren protones esto es un puro efecto cuántico en el mundo macroscópico no te lanzas contra la pared bueno yo no lo he atravesado la pared pero este efecto ocurre a nivel microscópico si quisiéramos describir ese efecto con por ejemplo con los métodos que he utilizado para hacer esta simulación fallaríamos y eso lo veríamos en qué en que experimentalmente pues tienes una reacción que va a más velocidad de lo que tú hubieras predicho bien bueno de este mare magnum de movimientos lo que os decía esto se van ordenando colectivamente por ejemplo en este caso lo que observamos es que la molécula os acordáis del comecocos pues se ordena bueno ahí le ha salido un poquito de catarro a la molécula ese es mi fallo cuando hicimos la película pero se entiende perfectamente lo que quiero decir vemos que ese mare magnum de movimientos en realidad emerge una propiedad colectiva que es el movimiento colectivo de la molécula ¿de acuerdo? para atrapar y hay cosas alucinantes como que en realidad este movimiento colectivo simplemente con que tú cambies bueno esto sin entrar en mucho detalle pero con que cambies un protón de un sitio a otro fíjate que estamos hablando de 50.000 átomos pues cambiar un protón que es el núcleo más ligero de un sitio a otro puede desencadenar toda la diferencia entre que se abra o que no se abra y entender eso por supuesto es muy interesante bueno otro estudio que hizo otra estudiante del grupo EIDER este estudio quizás los peritos más aplicados que hemos corrido en el grupo porque tiene su influencia en la metástasis esto es una célula esto no es una esto no es una simulación real esto es una célula que en su pared expresa estas proteínas y arriba hay otra célula que tiene un ligando y cuando se expresa este ligando vemos este movimiento pum se abre y quedan ancladas esto es lo que ocurre en muchos procesos metastásicos de cáncer que va la célula y sabéis desgraciadamente la célula bueno lo que te mata es la metástasis y la metástasis la célula por el corriente sanguíneo y en algún momento se ha anclado la célula entonces había un grupo interesado en la facultad en desarrollar fármacos que bloquearan que bloquearan precisamente pues esta interacción entonces la manera de bloquear es poner aquí una moleculita orgánica que es el fármaco que va a hacer que cuando tenga eso ahí pues no se puede unir a la moleculita a la proteína que le viene de arriba ¿para qué se puede utilizar esta dinámica molecular? pues nosotros podemos meterle la molécula a la proteína y entender todas las interacciones y por ejemplo en este caso nosotros lo que propusimos es que bueno podíamos poner aquí un grupo funcional un poquito más largo esto es como si fueran dos brazos vimos que la molécula que ellos nos daban solo tenía uno y había otro sitio donde anclarse entonces le podíamos decir a través de nuestras dinámicas moleculares que pusieran aquí un grupo funcional que alargaran ese brazo para que la molécula tuviera dos brazos y los brazos siempre unen más pues eso y efectivamente bueno en este caso funcionó vamos se parece que tenía una mayor propiedad antimetastásica y esto es nuestra doctora Elena Formoso que está ahí esto es unos cálculos que ya he estado haciendo estos últimos tres años en Zúrich en el grupo del profesor Parrinello en el cual simplemente analiza como esto es una proteína en amarillo y depende de esa proteína si coge un ATP ATP es una molécula que es muy importante en el metabolismo celular y muchas veces se utiliza para señalamiento celular es decir la proteína no baila igual si tiene ATP o no tiene ATP y entender por qué no baila igual y en qué sentido no baila igual es muy importante y la dinámica molecular también te ayuda no sé si lo apreciáis pero aquí este brazo está como más ligerito que si tiene ATP y eso va a iniciar una cascada de señales dentro de la célula que explica el por qué necesitas ATP para activar este mecanismo y como esto hay muchos ejemplos que podría poner pero creo que las ideas fundamentales al fin y al cabo es esto que como decía Feynman y Titus Lucrecius pues todo está hecho de átomos y todo lo que las cosas vivas son se puede entender a partir de este baile de átomos igual si el Carpus y Levit pues le han dado el Nobel porque han sabido combinar la física con las aproximaciones que sean con las matemáticas necesarias con la computación para entender ese baile de átomos que nos lleva al baile de proteínas que nos lleva al fin y al cabo a todas esas configuraciones que adopta la materia microscópica para al final dar un efecto que nosotros reconocemos a mí lo que me gusta también de esta área o por lo que me enamoré de esta área también es porque es un área científica en que se ve muy claro estos tres mundos que para mí es la ciencia el mundo de lo que esté ahí fuera sea lo que sea la realidad el mundo de los estímulos que nos están llegando del mundo físico con el mundo de las matemáticas el mundo platónico podríamos pensar de las matemáticas o la física que se expresa en el lenguaje matemático con nuestro mundo mental de los modelos y de cómo decidimos visualizar la realidad una realidad congelada una realidad con movimiento una realidad con posiciones y velocidades perfectamente caracterizadas a Newton una realidad en que existe una función de onda y unas nubes de probabilidad etcétera y bueno por acabar quiero acabar otra vez con Lucrecio porque en ese mismo poema pues decía la importancia de que desterremos las tinieblas pensando en la naturaleza yo creo que es esto de las funciones de la ciencia intentar pues que tengamos menos miedo a esa realidad intentando pensarla de alguna manera y en ese sentido quiero dar las gracias pues sobre todo a Jesús Ubalde que fue mi director de tesis y es el jefe del grupo y no les estoy dando las gracias porque es el jefe del grupo os lo puedo asegurar sino porque se las merece porque pues me ayudó mucho a desterrar esas tinieblas por supuesto a Martín Carplus también a vosotros por vuestra atención y simplemente deciros que en este tipo de interacciones pues también es muy importante las relaciones entre la gente así que acabo la ciencia la gente tiene la idea que la ciencia es algo frío y es todo lo contrario se compone de la buena ciencia se compone de interacciones entre la gente que pensamos en cómo se interacciona este mundo en multidisciplinaridad intentar aprender la realidad desde diferentes puntos de vista y estar todo el rato aprendiendo y saber que no sabes nada en el fondo bueno pues espero que os haya gustado la charla y eso es todo aplausos aplausos aplausos